Después de derrotar a Kui y a Eldoria, Vegetta se enfrentó contra Zarbon, pero bueno, este último le derrotó. Entonces, Freezer le mandó a curar a Vegetta para que luego al despertar, les confesara donde escondía su bola de dragón. Y bueno, como Vegetta era todo un guarro, pues al despertar simplemente se escapó y encima con las bolas de dragón. Bueno, como a Freezer no le gustaba esa idea, mandó a Zarbon a matar a Vegetta y recuperar las bolas. Pero como en aquel entonces Vegetta estaba mamadísimo, lo derrotó. Pero, claro, lo que no sabe es que dentro de no mucho, por no decir en unos segundos barra minutos, se enfrentará a las fuerzas especiales Ginyu. Bueno, bueno, gente, pero ¿dónde estamos? O sea, bueno, queda poco tiempo, las 7 bolas de dragón. Eh, gente, ¿cuánto tiempo hace que no subía esto? Bueno, en fin, allá vamos. Al regresar del borde de la muerte con más poder, Vegetta puede dotar al transformado Zarbon. Bueno, gente, o sea, poco se habla, ¿eh? Que Freezer, vamos, debe estar más viejo que viejín. Y de hecho, posiblemente ya esté en el Museo de Historia disecado, ¿quién sabe? Eh, a ver, poco después se dio cuenta de que Gohan había cogido la bola de dragón que tenía escondida y salió en su persecución. Eh, madre mía, Vegetta todo enfadado, ¿sabes? Entonces, pero bueno, o sea, como dije, hace un mes que no subo esto y, Dios, sé que hace tiempo, ¿eh? Encontré a los dos cerca de la casa de Guru, pero entonces... Entonces, ¿qué? ¿Llegaron las fuerzas especiales o qué? Tres, sí, a mí me suena que sí. Bueno, en serio, tío, o sea, Freezer, vamos, se ha cansado de esperarme y todo, tío. Bueno, lo siento, ¿eh, Freezer? Que míralo, si es que ya está muerto y todo. En fin, las fuerzas especiales Guineo, que, bueno, no creo que sea nada de otro mundo. Una fuerza formada por cinco guerreros de élite, procedente de todos los rincones de la galaxia y creada por Freezer. Llegó al planeta Namek. Su nombre, la Fuerza Guineo. Bueno, pues no creo que me lleven mucho de derrotarlo, la verdad. Os estaba esperando. Bueno, Freezer, yo creo que he esperado, vamos, 30 años mínimo, ¿eh? Mínimo. Gracias, señor Freezer. Díganos cuál es nuestra misión de hoy. El traidor Vegetta ha escapado con dos abuelos dragón que habían reunido. Dame una paliza de muerte y luego traédmelo. Es una traída sencilla, vamos allá. Eh, bueno, el Freezer desaparece y no entiendo esto, o sea, ¿por qué se van para atrás y luego vuelven para adelante? ¿Alguien me lo explica? En fin. Allá van. Eh, mientras Vegetta detectó el ki de la Fuerza Guineo y al proceso de combate con Clint y Gohan. Y aquí entonces nos enfrentamos contra las Fuerzas Guineos, ¿no? Con Clint y Gohan. Eh, a ver. Hola, Vegetta. Malditos insectos, como diría en latino. Eh, es vuestro turno, muchachos. Juegan limpio. Yo me ocuparé de Vegetta. Decid quién se encarga de los enanos jugando a piedra, papel o tijera. No posee eso, Capitán Guineo. La otra vez, usted también se reservó la parte más divertida. Bueno, vale. Le llevaré las bolas de dragón a Freezer. El ganador se ocupará de Vegetta y el que quede segundo puede despachar a los dos mediometros en plan combo. Que os divirtáis. Bueno, eso dices tú, eh, Guineo, pero lo que no sabes es que, bueno, os vamos a dar una paliza. Pero una paliza de otro nivel. Yo me encargo de Vegetta, que Recom y Guldo, que, bueno, se encarga de los pequeños, vaya. A ver, Vegetta o los pequeños. Vegetta, pero de... Ah, vale, que tengo que escoger dos. Bueno, voy a escogerlo según la fuerza en el anime, ¿vale? Que, tío, esto no lo entiendo nunca. O sea, ¿por qué estoy jugando y de repente aparezco en la otra punta del mapa? ¿Alguien me lo explica? Porque no lo entiendo en serio. En fin, allá voy. Prepárate que te voy a reventar. Puerco. Vaya, sí que hacía tiempo, eh, de esto. Y todavía no he cogido ni un tomate en la serie, o sea, vaya por Dios. A ver, a ver si me acuerdo de los combos, que ya ves tú para acordarte de ellos ahora. O sea, creo que uno era abajo, abajo, abajo. Ustia, tío, pero si es que todavía me acuerdo, madre mía. Soy un proazo. Eso sí, obviamente hay algunos de los que no me acuerdo, que de hecho no estaría mal repasar. Pero bueno, repasaré fuera de cámara porque no tengáis que verlo, vaya. O sea, tampoco me voy a poner aquí a aprender todo de nuevo en vídeo, ¿vale? Pero bueno. Tío, puerco. Ahí está. Parece un cuchillo eso, eh. Me recuerda lo de Zamasu, de Dragon Ball Super. Pero bueno. Poco sabrá de lo que hablo, porque no es que mucha gente haya visto Dragon Ball Super. Mira que la gente decía al principio que era una porquería, ¿eh? Y luego mira cómo algunos desean que vuelva. Puercos, tío. En fin, ya está más que muerto y hasta luego. Con un cañón Galic. Oye, tío, y me lo esquiva. Se da rata, tío. Pero ven aquí, puerco. Oye, esto es súper fácil, ¿no? Me han dicho. Y... Gohan, ¿qué estás haciendo? Quiero decir... ¿Cómo es que no has acabado con él todavía? Tío, en serio, ¿eh? Gohan, eres un inútil. Vale más Klen incluso, creo, ¿sabes? Para que veas, Gohan, lo decepcionado que estoy de ti. Bueno, no sé ni cómo he hecho eso, para empezar. Es una magia de... O sea, es la magia de estos juegos, ¿sabes? De Dragon Ball. Tú aprietas botones y haces cosas guapísimas. Pero luego... No puedes volver a repetirlo porque no sabes ni cómo lo has hecho. La magia de los juegos de Dragon Ball. Y bueno... Hostia, ahora que lo pienso, vean con borroto, ¿no? ¿Qué era este? O sea, era para arriba, lo mantenía... Lo mandaba para arriba y luego para abajo. En fin. Ya. Muere, puerco. Toma y no lo esquives, ¿eh? Oye, tío, pero ¿por qué siempre lo esquivan? Eran puercos, ya muere. ¿Alguien me explica cómo ha revivido? O sea, no tenían judías mágicas... Y no así revive. O sea... ¿Qué es? ¿Un zombie? Bueno, en fin. Es súper fácil. Supongo que nos darán una B. A ver. Una B. O sea, en este juego sacar una S casi imposible. Pero ahora que lo pienso, en un episodio lo logré, ¿eh? Eh... Bueno. Y poco se habla de mi intro, ¿eh? De mi resumen del episodio. Está súper guay. Eh... Sigue en pie. Es imposible. Ni siquiera está herido. Oye, tío. O sea, esas poses que son, tío. Vamos a empezar. Déjalo decirte. Estoy lleno de polvo. Goku, ¿dónde estás, tío? O sea... O sea... ¿Qué lena ahora mismo? Goku, gritando, ¿sabes? Eh... ¿Qué tipos más aburridos? No sé por qué hubiese se amolestado en llamar a la fuerza guiño. Supongo que acabaré con vosotros tres. Insectos. ¿Eh? Oye, tío. Pero... ¿Y le roban las frases a Vegeta? Goku. El salvador. ¿Cómo no? En fin. Eh... Alguien se está bajando. ¿Cómo? ¿De dónde es esa nave? Goku. Goku ha llegado al fin. Eh... Kling. No es momento todavía de gritar el nombre de Goku. Ya... Ya llegará su momento. A ver. ¿Pero qué? Hay gente con un Kling Kling por todas partes. Gohan y Kling también. Qué mal. Están casi muertos. Ya voy. Aguantad. Pues... Mira, eh. O sea... En vez de hablar solo podría ser ya. Que lo sepas, Goku. Ya podrían estar muertos, eh. En fin. Supongo que nos toca meternos con Recon. Y... Hostia, tíos. Que poco se habla, eh. Vamos recién por la saga de Light Freezer. Y todavía nos queda la de Cell y Majin Buu. Eh... Kakarot. Has venido. Eh... Kling. Te daré una semilla a Senzu enseguida. Madre mía. Las semillas de... De maricos. Como lo llaman. Papá. Ten cuidado. Esos tipos. Espera, Gohan. A Kling también tengo que darle una semilla a Senzu. Oye, tío. ¿Por qué se llama Senzu? O sea, quiero decir... Eh... Ya sabemos todos que se le puede añadir a Senzu para que suene mal. A ver. Eh... Al recuperarnos con la familia a Senzu... Bueno. Familia, eh. Ojo, cuidado. Semilla a Senzu. Ahora nos darán otra paliza. Han vencido incluso a Vegetta. Pues Vegetta parece tan malvada como siempre. Pero en cualquier caso parece que estáis a salvos. Solo queda una semilla a Senzu. Y se la da a Vegetta. ¿Cómo? Esa era la última, ¿no? ¿Por qué? Bueno. El buen Goku siendo amable. A ver. Cuando todo esto termine. Quiero que zanjemos nuestra pelea de la Tierra. Me ocuparé de estos tipos yo mismo. ¿Tú mismo? Bueno. Eh... El Goku aquí que... Bueno. Se ha subido Lego. Y al final resulta que si lo hacemos madres. Pero bueno. O sea. Ojo, cuidado que... Eh... Uy. Perdón, perdón. Madre mía. O sea. Posiblemente... No, mi tomate. Eh... Dios, tío. No voy a coger nunca en mi vida un solo tomate. Pero bueno. Eh... Lo que decía. Puede que hayáis visto un corte. Aunque sea una pantalla en negro. Y es porque he hecho un fail. Pero bueno. Oye, tío. Pero en serio. ¿Esto qué es, eh? Eh... Y se lo bloquea. Pero se da la rata. Qué puerco, tío. Bueno. Vamos a hacer la técnica prohibida. Que... Es que el juego se basa en eso, ¿sabes? O sea. Vas aquí. Y pumba. Lo mantienes. Lo mandas para arriba. Y cuando esté arriba. Lo mandas para abajo. Y lo mismo todo el rato. Y cuando está abajo. Lo mandas para arriba, tío. Esto es absurdo, eh. O sea. La máquina va, amor. Es súper inútil, tío. Contra este truco no pueden. O sea. En serio, eh. Es como la... La táctica... La guarra, ¿sabes? Es la guarra esto. Es la única técnica que no pueden esquivar, tío. ¿Eh? ¿Qué ha hecho? ¡Eh, eh, eh, eh! Hostia, hostia, hostia. Pero... Me ha re... No me lo creo, tío. ¿Qué? ¿Pero qué me ha hecho? El diablo. Vale. Me he cubierto, eh. ¿Es lo bueno? Mira. Por puerco. Vas a ver mis combos, tío. Te meto en la barriga. Te meto en la barriga, dije. En la barriga. Bueno. Le haré este combo que siempre lo hago. Pero es que, tío. No me sale el otro. En la barriga, dije. Vale. Y luego es que... No me acuerdo qué había que hacer, ¿eh? Hasta luego. Y mira, te vas a comer... Creo que la Genkidama. Allá voy, ¿eh? Vas a flipar. Y... ¿Pero qué intentas, tío? ¿Qué te has creído? Anda. ¿Puerco? ¿Eh? Mira. Bomba de energía. Toma. Para que lo tengas bien claro, tío. En la barriga. Y luego es que no me acuerdo qué había que hacer, ¿eh? Es que, tío. Me pone nervioso. Estoy por mirarlo y todo. Pero no debo. Uy, tío. En serio. Me parece increíble que siempre estén igual, ¿eh? O sea, hacen lo mismo y aún así no pueden esquivarte. O sea, en serio, ¿eh? Los bots están muy mal hechos, tío. Oye, ¿cómo he hecho eso? Madre mía. O sea, no tengo ni idea, ¿eh? Simplemente hago esto. Pumba. Para arriba y para abajo. Bueno. Por esta razón, el juego es un poco aburrido. Y tal vez es porque no tenga tanto apoyo. Pero quiero decir... Sigue siendo un juego, ¿sabes? Además, pues bueno. Como es de hace años, tampoco esperéis tanto. Y además siendo de PSP, ¿sabes? O sea, ni de PSVita. Así que, bueno. Ya sabéis. Y bueno. Mira. Muerto. Y justo con un buen golpe. Para que veas. Puerco. Incemos a rodilla. Mira, así me gusta. Oye, ¿y una A? Vale. Ahora nuestra misión es coger un tomate. ¡No! Tío, me cago. Cogí un tomate. No me lo creo, tío. Madre mía, al fin. A ver. Lo siento. Tu defensa está llena de agujeros. Maldita sea. Has superado claramente el nivel de poder de un Saiyan. Es una persona completamente diferente a la que combatí en la Tierra. ¿Son leñitas ciertas? ¿Podría ser el Super Saiyan? Bueno. No me digas que tengo que esperar con ellos también, tío. Porque el video va a quedar un poco largo, eh. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me da igual lo que decís. Perdón. Pero así es. Haciendo sus poses. ¿Cómo no? Oye, tío. No me digas que me tengo. Madre mía. El video de hoy va a quedar un poco largo, eh. Yo creo que unos 15 o 20. Y oye, tío. Madre mía. Quiero que cogí otro tomate, eh. Soy buenísimo ahora. Vale, dos contra uno. Es que simplemente vamos contra uno haciendo esto y ya está. Pero, puerco, ¿no? Huyas. Qué manía tienen, eh. Con huir las ratas, tío. A ver. Es que no sé cómo se hace ese combo, tío. Y como os digo, me pongo nervioso. No saber cómo hacerlo. A ver. Para afuera. Cambio. Le tiro. Le meto un esto. Para afuera. Cambio porque está aturdido. Le cojo por la espalda. Súper turbio es una eso, eh, eh. Que me pegan. Hostia, eso sí, eh. Me acabo de dar cuenta que tengo mucha vida. Vale, entonces. Tienes que hacer, creo que el puño. Y luego esto. Es que no, tío. No me acuerdo. Hostia, vaya combazo, eh. Acabo de hacer. Poco se habla, tío. Pero, no me esquives. Rata. Para afuera. Para afuera, he dicho. Y tú. Mira. ¿Por qué esquivas? ¿Por qué esquivas? Que no puedes. Pues que se cree este, tío. Este es gay, yo creo, eh. Es que mira, tío. ¿Qué hace con su vida? En calzoncillos que me va. De hecho, creo que el otro también va en calzoncillos. Ah, no. El otro no. El único, eh. El único que va en calzoncillos, tío. A ver. Oye, pero ¿cómo me esquivas? Mira. Ya te he esquivado a ti. Eh, eh, eh. Calma, eh. Calma, porque yo no os he hecho nada. Dejad de huir. Pero, tío, miradlos. Qué puercos, eh. O sea, en cuanto me ven cargando algo, ¿cómo huyen? Ah, bueno. Encima la rata esta, tío. Increíble, me parece. O sea, y luego no sé cómo me lo reviven de la nada. Mira, ven aquí. Por puerco te lo llevas tú todo. Hala, venga, me coge el otro. O sea, vamos. Juegan conmigo al ping-pong, eh. Hostia, le doy, le doy, le doy. Me va a ganar, me va a ganar. Hostia, he ganado. Creo que la primera vez que gana uno de estos, eh. Es que la máquina, en cuanto a pulsar el botón rápido, está rotísima, tío. En fin, humillado que sigo. Qué puerco, eh. Uy, tío, no. No empiezas, eh. Ya empezáis, eh, 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 que a mí nadie me esquiva ni me para. Puerco. Hostia, tío, pero madre mía. Sé que se ha resistido, eh. Al final, sí, eh. Ojo, cuidado. Y una B. Es que en serio, tío. Una S en este juego es casi imposible. Y por favor, acaba ya el episodio que ya han pasado años. Madre mía, tío. Yo puedo coger tomates a la perfección. Increíble. Ahora ya sabéis, aquí nos enfrentáis. Esta lucha no tiene sentido. Ninguno de esos dos ha muerto. Largaos de aquí mientras podáis. Es imposible. Somos la fuerza guiño. Somos soldados de élite entrenados. ¿Cómo ha podido esta escurria de bajo nivel? Eres un demonio. O sea, es un diablo, tal cual. Ah, Yuji. Vale. Kalkarot, tu actitud me pone enfermo. Ah, claro. El buen Vegeta asesinando. ¿Cómo no, tío? Este Vegeta sí que mola, ¿sabes? A ver, eh... Super Saiyan. Pareces orgulloso de tu fuerza abrumadora, pero no es suficiente para derrotar a Freezer. Eh, sí. Eso dices tú, eh, Vegeta. A no ser, claro, que te vuelvas inmortal. No tienes ni idea de lo temible que puede llegar a ser Freezer. Bueno, el Vegeta ya aquí planeando sus guerrerías. Pero bueno, gente. Eh, después de mil años ya hemos subido otra parte de Dragon Ball. Y es que, bueno, no tenía tanto tiempo disponible, ¿vale? En fin, nos vemos en próximos vídeos. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. Just a little time. Just a little something else instead. Just a little time. Just a little something up ahead. I'm dreaming of...